Santa Francisca Javier Cabrini, 1850-1917, patrona de los emigrantes, y, fundadora de las misioneras, del Sagrado Corazón. Palabras de Santa Francisca Javier Cabrini. No olvidemos que seguimos al buen Pastor, nuestro Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Jamás echemos una cucharada de amargura en la vida de los demás. No seamos duras ni bruscas con nadie. Que los que nos traten se vayan siempre contentos de haber sido tratados amablemente por nosotras. Su vida. La madre Cabrini fue la menor de una familia de trece hijos. Nació cerca de Pavia, Italia, en el año 1850. Una de sus hermanas mayores era maestra de escuela y la formó en la estricta disciplina, lo cual le fue muy útil después para toda su vida. Desde muy pequeña al oír leer en su familia la revista de misiones, adquirió un gran deseo de ser misionera. A sus muñecas las vestía de religiosas, y fabricaba barquitos de papel y los echaba a las corrientes de agua y les decía. Por favor, vayan a países de misiones a llevar ayudas. Para apagarle un poquito su gran deseo de irse de misionera le dijeron que en tierras de misiones no había dulces ni caramelos, entonces empezó a privarse de los caramelos que le regalaban, para irse acostumbrando a no comer dulces. A los dieciocho años obtuvo el grado de profesora. Quiso entrar de religiosa en una comunidad pero no la aceptaron porque era de constitución muy débil y de poca salud. Pidió entrar a otra comunidad y tampoco la aceptaron por las mismas razones. Entonces se fue de maestra a una escuela que dirigía un santo sacerdote, el padre Serrati. Y aquel sacerdote se dio cuenta muy pronto de que la nueva maestra de su escuela tenía unas cualidades muy especiales para hacerse querer del alumnado y lograr que sus discípulas se volvieran mejores. Y la recomendó para que fuera a dirigir un orfanato llamado de la Divina Providencia, el cual estaba a punto de fracasar por no tener personas bien capaces que lo dirigieran. Al señor obispo le pareció que era una excelente directora y hasta le aconsejó que tratara de fundar una comunidad de religiosas para que le ayudaran en el apostolado. El señor obispo le dijo un día, me dice que su gran deseo ha sido siempre ser misionera. Pues le aconsejó que funde una comunidad de misioneras. Yo no conozco ninguna comunidad para esa labor tan santa y admirable. Y Francisca reunió siete compañeras de trabajo y con ellas fundó en 1877 la comunidad de misioneras del Sagrado Corazón. A los diez años de fundada la comunidad fue a Roma a tratar de obtener la aprobación para su congregación y el permiso para fundar una casa en Roma. En la primera entrevista con el cardenal Parochi, secretario de Estado, éste le dijo que la comunidad estaba muy recién fundada y que todavía no se le podían conseguir semejantes permisos. Pero el cardenal quedó tan admirado de la bondad y santidad de la fundadora que en la segunda visita ya le dio la aprobación y le pidió que en Roma fundara no sólo una casa para niñas o orfanas, sino dos. Una escuela y un orfanato. En aquel tiempo eran muchísimos los italianos que se iban a vivir a Norteamérica, pero allí, por falta de asistencia espiritual corrían el peligro de perder la fe y abandonar la religión. El arzobispo de Nueva York le pidió personalmente que enviara sus religiosas a ese país a enseñar religión. Ella estaba dudosa porque más bien deseaba que se fueran al extremo oriente, a China. Pero consultó con el sumo pontífice León XIII y él le dijo, no a oriente, sino a occidente. Con esto entendió que sí debían ir a Norteamérica. Nueva York. El 31 de marzo de 1889 Santa Francisca llegó con seis de sus religiosas a Nueva York. A Nueva York y sus alrededores habían llegado recientemente unos cincuenta mil italianos. La mayoría de ellos no sabían ni siquiera los diez mandamientos. Solo mil doscientos iban a misa los domingos. Al llegar a Nueva York se encontraron con que las señoras que habían prometido ayudar a conseguir la casa para ellas no habían conseguido nada, y tuvieron que pasar su primera noche en un hotelucho de mala muerte, sucio y destartalado. Y al presentarse al arzobispo este les dijo desanimado, no se les pudo conseguir casa. Así que lo mejor que pueden hacer es devolverse otra vez a Italia. Pero la madre Francisca, que era valiente y tenía una gran fe, le respondió, no, señor arzobispo, el sumo pontífice nos envió para acá, y acá nos vamos a quedar. El arzobispo se quedó admirado del valor de la monjita y del apoyo que le ofrecían a ella desde Roma y les consiguió entonces alojamiento en una casa de religiosas. Y a los pocos meses ya la madre Cabrini había logrado conseguir una buena casa, buscando ayudas entre los bienhechores, y poco antes de un año ya pudo ir a Italia, llevando las dos primeras novicias norteamericanas para su comunidad. De vuelta se trajo varias religiosas más y fundó su primer gran orfanato junto al río Hudson. La comunidad empezó a extenderse admirablemente en Italia y en América. La madre Cabrini en penosos y largos viajes fundó una casa en Nicaragua y otra en Nueva Orleans. En esta ciudad norteamericana los italianos vivían en condiciones infrahumanas, y la presencia de las misioneras fue de enorme provecho para esas pobres gentes. Las grandes obras que emprendió demuestran que Francisca Cabrini fue una mujer extraordinaria. Su inglés lo hablaba con acento italiano lo que le concedía una gracia especial, y que en cualquier parte donde llegaba la señalaba como una extranjera. Pero ello no le impidió ser amada y estimada por toda clase de personas en los Estados Unidos. Los que trataban con ella de asuntos económicos, en grande escala muchas veces, se quedaban admirados de las capacidades tan impresionantes que esta mujer tenía para salir adelante aún con las obras más difíciles. Era sumamente disciplinada, como desde muy pequeñita le había enseñado a ser su hermana. Algo que, nunca pudo aceptar fue que la gente abandonara la religión católica, que es la verdadera, para irse a formar parte de sectas protestantes que enseñan tantos errores. Esto la hizo sufrir mucho, porque en Norteamérica, los católicos eran una escasa minoría y los protestantes, halagándolos con ofertas económicas, los hacían pasarse a sus sectas y al par de años, como esas religiones quitan todas las devociones, se volvían unos verdaderos paganos, sin más Dios que el dólar. Contra esto luchó ella fuertemente durante toda su vida. Otro pecado contra el cual luchaba duramente era el concubinato, la unión libre. Y hasta llegó a prohibir que en sus colegios recibieran a las hijas de los que públicamente vivían dando escándalo por su concubinato o su unión libre. Muchos la criticaban por esto, pero su conciencia no le permitía dejar en paz a los que hacían pública profesión de pecado. No aceptaba el vivir sirviendo al mismo tiempo a Dios y al diablo. La madre cabrini había nacido para gobernar. Procuraba vivir al día con las buenas ideas modernas y no se cerraba lo nuevo por puro capricho por lo pasado. Pero lo nuevo que era escandaloso lo rechazaba valientemente sin más ni más. Era inflexible para hacer cumplir los reglamentos y para exigir buen comportamiento, pero al mismo tiempo se hacía amar por su gran bondad. A sus religiosas les repetía. No olvidemos que seguimos al buen pastor, nuestro señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Jamás echemos una cucharada de amargura en la vida de los demás. No seamos duras ni bruscas con nadie. Que los que nos traten se vayan siempre contentos de haber sido tratados muy amablemente por nosotras. En 1892, al cumplirse el cuarto centenario del descubrimiento de América, fundó en Nueva York una gran obra. El Hospital Colón. Luego fundó nuevas casas de su comunidad en Costa Rica, Brasil, Buenos Aires, Panamá, Chile e Italia. Cuando le decían que no emprendiera la fundación de una obra porque iba a encontrar enormes dificultades, respondía. Pero, ¿quién es el que va a llevar esta obra al éxito? ¿Nosotras o Dios? Y emprendía la fundación. Durante doce años estuvo viajando por diversos países fundando casas de su congregación. Ella podría ser nombrada patrona de los viajeros internacionales. Y en su tiempo el viajar era mucho más complicado y difícil que ahora. Su amor por los pobres y su deseo de salvar almas y de hacer conocer y amar más a Dios la llevó de un sitio a otro del mundo, aunque fueran muy distantes. De Río de Janeiro a Roma, de Francia a Inglaterra y de Italia a Norteamérica. Todo por extender el reino de Dios. La comunidad, que había empezado con ella y siete hermanas, ya contaba con mil religiosas, enseñando en escuelas gratuitas y orfanatos, y atendiendo en hospitales y otras obras de caridad. Hasta los presos de la peor cárcel de Estados Unidos, la cárcel de Sing Sing, la proclamaban su bienhechora. Durante los últimos siete años se sentía muy agotada y con una salud muy deficiente pero no por eso dejaba de trabajar incansablemente promoviendo sus obras de caridad y de evangelización. Y el 22 de diciembre de 1917 murió de repente, más quizás por agotamiento de tanto trabajar, que por edad, pues sólo tenía 67 años. Sus restos se conservan en el Colegio Cabrini en Nueva York. Ella fue la primera ciudadana norteamericana declarada santa por el sumo pontífice. Nadie que no hubiese tenido una gran santidad y un inmenso amor a Dios y al prójimo habría podido llevar a cabo obras tan grandes como ella logró realizar. Santa Francisca Javier Cabrini. Oración. Santa Francisca Javier Cabrini. Te pedimos por todos los inmigrantes del mundo entero, y por toda la juventud en peligro. No dejes de trabajar y de interceder en el cielo por los que todavía luchamos con peligros en esta tierra. Que el Espíritu Santo penetre el corazón de los que gobiernan y hazles justicia porque ellos son los que, producto de su egoísmo de querer ser eternos en el poder, han provocado tanta emigración en todo el mundo. Ruega a Dios para que reine la paz y el orden en todas las naciones y la mezcla racial sea un elemento enriquecedor de la humanidad. Amén.